Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Ayer os enseñé un poquito lo que venía siendo pues el señor Gogeta, la escena CGI, pues hoy hay un bombazo. Esta mañana hemos recibido un bombazo que vamos a dar aquí en el canal, con todos juntos, junto a Dragon Ball Xenoverse 2. Pero antes, espérate un momento compañero, quédate ahí un momento. Estoy lanzando un montón de publicaciones en el Instagram oficial del canal, que tenéis en la descripción, solo tenéis que ir a la descripción y a través del enlace de Instagram vais a poder darle like a las últimas publicaciones de Dragon Ball. Quiero que toda la comunidad Saiyans esté ahí presente. También tenéis mi Twitter y mi Twitch, por si queréis jugar en Fortnite y no os perdáis ninguno de mis epic directos de Saiyans. Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabemos, Dragon Ball Xenoverse 2 sigue actualizándose. Y es que Bandai Namco no deja morir el mejor videojuego de Dragon Ball que yo he probado. Y mejor no solo por el plantel, por la historia, por los movimientos, no solo por eso, sino porque me ha dado la oportunidad de conoceros. Hoy os presento lo que dije hace unos días, que es a Caulifla. Ahora tenemos habilidades de Caulifla que vamos a vivir y vamos... es que las vamos a vivir como nadie. Las habilidades de Caulifla son realmente espectaculares. Vamos a tener también al personaje de Caulifla disponible en este DLC número 13 que sale a finales de otoño. En torno a noviembre-diciembre creo que saldrá este DLC. Todavía no hay fecha aproximada, pero mirad qué imágenes más bonitas nos proporciona Bandai. Tranquilos, tres personajes en un DLC ya empieza a ser bastante épico. Pero veremos a los de las votaciones, pues todo apunta a que Bandai está empezando a cambiar. Lo que hace un tiempo era un no rotundo, lo veremos en un siguiente DLC. Ahora es un... puede ser, puede ser. ¿Será que se están preparando para un juego de Dragon Ball nuevo cuando salga la película? No se sabe. Pero sale Caulifla, lo voy a hacer más grande, sale Caulifla como escena CGI. Es realmente espectacular. Junto a Gogeta. Muchos de vosotros en esta imagen a través de Twitter, que la he subido esta mañana, me habréis dicho... Mark, se ve gráficamente espectacular. Forma parte de una animación en vídeo. O sea, es decir, Fu va a estar haciendo de las suyas en este nuevo DLC 13. Y nosotros lo vamos a cubrir aquí. Todo el DLC. Hoy quería empezar a subir la historia de Xenoverse 2, que la tengo bastante avanzada. Pero no paran de salir noticias. Me acaba de salir Caulifla y la tengo que subir al canal para que sepáis las últimas novedades respecto a Xenoverse 2. Si le dais al botón de like, si activáis la campanita, si me seguís sobre todo Instagram y Twitter, hago mucho hincapié ahí, crearemos una comunidad enorme de Dragon Ball. Tenéis que hacerlo, que no cuesta nada. Bueno, pues movimientos personalizados para Caulifla. Yo os voy a decir algo, y es que algún movimiento del juego tendrá, ya incluido del juego base. Tendrá movimientos personalizados, pero tal vez no sean tantos esos movimientos personalizados como esperamos, ¿no? Pero bueno, va a ser un personaje que va a ser bastante épico. Ahora nuestra pregunta es... Vale, tenemos a Caulifla, pero también tenemos a Kefla. Sin embargo, no tenemos a Kale. ¿La veremos en un futuro DLC? ¿Veremos algo de Kale en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues la verdad es que no se sabe. Todo está con mucha incertidumbre, pero sí que están trabajando muy duro en mejorar las escenas de las animaciones del juego. Algo que nos puede estar mandando un mensaje. Yo creo firmemente que Dragon Ball Xenoverse, la saga, va a seguir aumentando y vamos a tener un juego muy completo de Dragon Ball. Creo que ya es hora de empezar a pensar en el futuro y junto a Dragon Ball Heroes, la serie que vamos a ver aquí, creo que deberíamos de empezar a plantearnos un nuevo juego de Dragon Ball. Bueno, tenemos ya la imagen de Caulifla y es de forma oficial. Lo vimos en el tráiler de reacción, os subí ayer lo de Gogeta, hoy toca Caulifla. Pero no olvidéis que el 24 de septiembre sale para esta magnífica consola muy bien renderizado y con una estabilidad que me ha hecho alucinar Dragon Ball Z Kakarot. Para ese entonces, el canal cambiará. Habrán cosas en el canal realmente espectaculares. Se viene una presentación brutal. Activad la campanita, porque se vienen vídeos de tips de cómo empezar en Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Las 5 cosas que debes de hacer para jugar al Kakarot en Nintendo Switch. Cómo empezar en Dragon Ball Kakarot en todas las plataformas, en multiplataforma. Se vienen muchas guías y muchas sorpresas que vais a ver. Incluso puede que sortee un Dragon Ball Z Kakarot para PC con un DLC. Eso sí, tenéis que estar siguiéndome en Instagram y en Twitter. Esos son los dos requisitos que voy a poner. Si ya me seguís, sería realmente espectacular. No os perdáis los vídeos, no os perdáis el cambio que va a pegar esto. Porque se viene algo grande que yo no quiero decir. Y se viene algo grande y Dragon Ball está de enhorabuena. Bueno, quiero que me digáis en los comentarios, porque aunque no los responda algunos por el tema de trabajo y de mecanización de vídeos y directos y tal, sé que estáis ahí. Así que quiero que me digáis que os parte Caulifla. Si notáis algún cambio en los gráficos, todo tengo gueta como un Caulifla. Y también os puedo leer a través de Twitch, Twitter e Instagram. Gracias por estar aquí, darle al botón de like. No olvidéis que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si puedo empezar la historia de Xenoverse 2 y tenerla toda de forma ordenada. Gracias, Saiyans. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!